Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua Y ahorita pues vamos a abordar un tema sobre cómo influyen las creencias capacitadoras en nuestra vida Pues para los desafíos que hay Para ello pues tenemos a Carla Parrales, ella es consultora en gestión humana Y Wendy Márquez Guevara, ella es mentora para el desarrollo personal Pues nos van a hablar un poco, nos van a ampliar más sobre este tema Buenos Días Buenos Días Bueno, coméntenos un poco pues sobre cómo influyen esas creencias capacitadoras Claro que sí ¿Quién podría decir que tiene una mentalidad ganadora? Usualmente cuando hablamos de mentalidad ganadora Las personas podrían imaginar que una mentalidad ganadora es la de alguien que nunca pierde Pero realmente una mentalidad ganadora no es la de alguien que nunca pierde Es de una persona que ha renovado sus creencias Y que conoce sus creencias que le capacitan y sus creencias que le limitan ¿Por qué es necesario tener una mentalidad ganadora? Porque los desafíos que vivimos en realidad es de toda la vida O sea, la vida no es difícil hoy, la vida ha sido difícil siempre Pero eso es lo que hace que sea la vida La vida no es un laguito en donde todo es paz y tranquilidad La vida es un río turbulento Y ahí es donde una mentalidad ganadora te capacita Te impulsa para poder ver los desafíos como oportunidades Ahora, en este caso, digamos ¿Qué debe hacer esa persona, digamos, para poder llegar hasta ese proceso? Pues ya decía, pues que hay muchos desafíos en los que la persona tal vez se siente frustrada En otro momento se siente alegre porque logró X meta Pero, ¿cómo hacer ese paso, digamos, para ese inicio? Bueno, Darlene, realmente, primeramente la persona tiene que aceptar Poder identificar cuáles son esas creencias que tenemos tanto Porque tenemos creencias limitantes y creencias capacitadoras Entonces, primeramente, es como hacernos ese autoanálisis E identificar qué es lo que me está limitando Desde el lenguaje verbal, el lenguaje corporal que nosotros usamos Desde ahí está, el cerebro se conecta y nos puede ayudar a salir adelante o a estancarnos El miedo, muchas veces uno dice, no quiero tener miedo Pero el miedo siempre va a estar presente en nuestras vidas Porque es parte de lo que nos puede impulsar o nos puede detener Entonces, es más una decisión de cada persona Primero hacerse consciente que necesito, ¿verdad? Trabajar alguna área Y cuáles son esas áreas Cuáles, ir identificando Por eso los espacios de aprender a reconocer a uno mismo Como charla, leer libros Buscar ayuda Que es un soporte muy importante para salir adelante y trabajar estas creencias Ahora, en el caso, digamos, de la persona ¿Cómo tener, digamos, cómo llegar a ser fuerte? ¿Qué consejos de saber, pues, afrontar esas dificultades? ¿Qué alternativas tienen? ¿Qué consejos ustedes le pueden dar para que esa persona, pues, lo tome en cuenta? Como decía Carla, los recursos de hacernos conscientes en primer lugar de quién soy yo El autoconocimiento Entonces, preguntarme cuáles son mis miedos Cuáles son mis mayores temores Cuáles son mis mayores preocupaciones Y una vez que yo identifico mis temores, mis miedos y mis preocupaciones Entonces, también puedo identificar qué recursos tengo Yo me pregunto ¿Cómo puedo enfrentar este temor? Vamos a suponer temor al fracaso La mayoría de las personas experimentan temor al fracaso Yo tenía temor al fracaso ¿Cómo vencía el temor al fracaso? Cuando me pregunté Ok, me da miedo, por ejemplo, que mi libro no se venda Yo escribí un libro en el año 2018 Y yo me pregunté ¿Qué pasa si a la gente no le gusta? ¿Qué pasa si la gente no me lo compra? Entonces, identifico el miedo Luego me pregunto ¿Qué es lo peor que puede pasar al respecto? E inmediatamente, como decía Carla Nuestro cerebro hace una conexión Cuando yo me pregunto ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mi cerebro me empieza a dar ideas Me empieza a dar recursos De cómo podría enfrentar eso peor que puede pasar Cuando yo al cerebro le digo ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? En programación neurolingüística Existe una herramienta que se llama O una técnica que se llama reencuadrar Entonces, volvemos al mismo ejemplo Vamos a suponer a alguien que esté emprendiendo Todo el mundo está emprendiendo hoy Para poder generar autoempleo Entonces, uno de los temores más grandes de los emprendedores Es que su producto no sea aceptado Que la competencia sea mejor Entonces, yo me pregunto Ok, ¿qué pasa si mi producto no es aceptado? Entonces, me pregunto ¿Cómo puedo hacer para que sea aceptado? Mi cerebro empieza a darme ideas Y empiezan a surgir El reconocimiento de esos recursos internos Como mi experiencia, mis contactos, mis amigos Y reencuadro la situación Me pregunto ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué me está enseñando este temor? ¿Me está enseñando que soy más capaz de lo que yo creía? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y empiezo a buscar ideas Y luego me pregunto ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es una técnica de programación neurolingüística Con la que yo programo mi mente Reconozco mis limitaciones Pero al mismo tiempo Me doy cuenta de cuáles son Esas creencias que me pueden capacitar Para vencer ese temor Ahora, hay muchas personas que tal vez Se sienten fracasadas sin haber iniciado Digamos, su proyecto O su idea que tienen en mente Digamos, ¿qué pueden hacer en este caso estas personas? Bueno, como decía anteriormente Lo primero es reconocer que necesitamos ayuda Y trabajar Es tan importante trabajar este tema En las creencias de nuestro ser Primeramente yo Porque esto afecta No solamente a mí como persona Sino que afecta a mi familia A los equipos de trabajo Porque, y sin más Si la persona tiene una posición de liderazgo Puede impulsar o detener a su equipo A través de su frustración o miedo A alcanzar algunas metas Entonces, primero es identificar Aceptar que necesitamos Y buscar Hoy en día hay muchas herramientas Hay muchos recursos que podemos trabajar Y pues tener, darse esa oportunidad Este tema Es tan importante Trabajarlo desde nuestra Desde nuestra familia Nuestros hijos Nuestros sobrinos Todo el núcleo familiar Porque desde muy pequeños Debemos trabajar En anclar esas creencias Potenciadoras Más que las creencias limitantes Ahora, en el caso de los jóvenes Ustedes ¿Qué le pueden aportar? Tomando en cuenta Pues que Muchos también Como decimos Está ese temor presente En todas Pues sus Digamos Sus actividades O sus metas Que ellos Pretenden realizar Has tocado un tema Muy importante Miren Los jóvenes Desde la adolescencia Hasta llegar a la juventud Yo diría la juventud Incluso hasta los 25 años Le tienen miedo al miedo Porque esta sociedad Lo que te dice es Que tenés que ser positivo Que todo va a salir bien Y caemos en lo que se llama El positivismo tóxico Y entonces ¿Qué significa? Si un joven dice Tengo miedo Sos cobarde Sos una persona perdedora Entonces la descalificación surge Entonces ¿Qué tengo que hacer En primer lugar? ¿Qué le diría yo a los jóvenes? No le tengan miedo Al miedo Porque el miedo Es una emoción Básica humana Los seres humanos Tenemos siete emociones básicas El miedo Es una de ellas La alegría La tristeza La vergüenza El enojo Y cuando una persona La curiosidad Es la otra emoción Cuando una persona Dice que no tiene miedo En primer lugar Yo diría Pues usted O puede ser psicópata Dicen los psicólogos ¿Verdad? El que dice que no tiene miedo Téngale miedo Porque ese sí Puede ser una persona Que no es sensible No es empático ¿Verdad? Entonces Jóvenes No le tengan miedo Al miedo Capitalicemos el miedo A nuestro favor Como decía Carla El miedo El miedo El miedo te puede paralizar O el miedo Te puede impulsar Puede sacar lo mejor De vos Cuando estamos en situaciones Límites Cuando estamos en situaciones Que decimos Tengo Tengo mucho miedo Pero si no lo hago Como decimos los nicaragüenses O la vemos O la derramamos Entonces Ese miedo Nos puede impulsar El miedo No es malo Y algo Algo importante Con los jóvenes Y más El día de hoy ¿Verdad? Que estamos Ya saliendo De casi De una pandemia ¿Verdad? Es que Hay mucha resistencia O hemos perdido El relacionarnos Esa relación humana Esa conexión Entonces Ahora Si bien la tecnología Es una excelente Oportunidad De herramienta Pero también Hemos Se ha perdido Esa conexión humana Entonces Es trabajar Esa parte Con los jóvenes Más relacionarnos Cara a cara Esa conexión Ayuda mucho Al crecimiento De ellos Digamos entonces Que como las redes sociales Pues es una ventaja En muchos casos Pues es desventaja ¿Así es? Así es Es que todo Hay que saberlo Es gestionar ¿Verdad? Entonces Las redes sociales El internet Y todos los recursos Que hoy tenemos Definitivamente Son una maravilla Pero así como Hay sus ventajas Hay sus altos riesgos Y más Hablando de De la persona Y de estos temas Que van más profundos ¿Verdad? Al ser Entonces Hay que saberlo gestionar Ahora en el caso Digamos de Esas familias Que tienen Meta Para el hogar Y tal vez Pues no No las pueden Digamos Llevar a cabo ¿Qué recomendaciones O qué consejos Se le puede dar Para que Poco a poco Las vaya Construyendo Sin evitar Pues tener Esos problemas O ese miedo Pues que ya Usted decía Miedo al miedo Yo creo que El que las familias Vuelvan a tener Conexión personal Promovamos Al menos el domingo A veces las casas Son hoteles No nos vemos Entonces Por lo menos el domingo Desayunemos todos Compartamos nuestra experiencia Esta semana Por ejemplo ¿Qué fue lo mejor Que te pasó? ¿Qué fue lo peor Que te pasó? Y todos los miembros De la familia Comparten Y entonces El intercambio De experiencias Genera un espacio De reflexión Los papás Y las mamás Podemos compartirle A nuestros hijos ¿Cómo fue Que enfrentamos nosotros Nuestros temores Cuando éramos jóvenes? ¿Cómo enfrenté El temor A tener acné Y que se burlaran De mí? ¿Cómo enfrenté El temor A ser el más flaco De la clase Y que se burlaran De mí? ¿Y qué hice al respecto? Yo no era el más bonito Pero sabía Pero sabía Declamar Sabía cantar Sabía bailar Yo no era el más fuerte Pero era el más romántico En el caso De los varoncitos Ese intercambio De experiencias Va generando seguridad Y ahí es donde Empezamos a transmitir Creencias Ahí es donde Nuestras creencias Como padres Empiezan a influir Para que nuestros hijos Se capaciten Se potencialicen O para que nuestros hijos Se limiten Se detengan Y entonces No crezcan Ni desarrollen Su potencial En el caso Suyo Digamos ¿Qué recomendaciones Las familias Los jóvenes Los adolescentes Pues deben de tomar En cuenta En esta sociedad Tomando pues que Digamos Hay muchas adversidades En las que se pueden Enfrentar Realmente La familia Es un pilar Fundamental Para toda sociedad Para todo desarrollo De la sociedad Y considero Que debemos De regresar A esas bases Fundamentales Y como ya Comentaba Wendy El tener Esos espacios De conexión Porque muchas veces Estamos En la casa Estamos en el comedor Pero no estamos Porque Estamos con el celular Con la tablet O sea Desde los niños Pequeñitos ¿Verdad? Entonces Es trabajar Esas bases Que consolidan La familia Porque de esa manera Nos pueden ayudar A todos ¿Verdad? Y a la sociedad Como tal Pues hacer una sociedad Más Mejor Con mayores Los jóvenes Con mayores Retos Pero Teniendo claridad De que De lo que pueden De lo que soy capaz De trabajar En lo que soy bueno Potenciar eso Pero eso nace Desde el hogar O sea No es que en la escuela La maestra Le tiene que enseñar A mi hijo A ser fuerte A ser Si no es Desde la base Del hogar Desde esos valores Que están ahí presentes En el caso suyo ¿Qué mensaje Ya para finalizar Pues le da A toda esta Persona A las familias ¿Qué deben de hacer Digamos En todos sus proyectos Metas? Bueno Cuando estaba Escuchando a Carla Hablar Pensaba en todas Las mamás Que somos solteras Y pensaba ¿Cómo una mamá Soltera puede crear Un espacio de reflexión Con sus hijos Si de pronto Está cansada Si tal vez Ella misma Está confundida Si tal vez Ella misma Ni siquiera Ella misma Han vencido Sus miedos Primero Debemos trabajarnos Nosotros los padres Y como decía Carla Un ejercicio Autoconocimiento Preguntarme ¿A qué es a lo que yo Más miedo le tengo? Luego Preguntarme ¿Qué es lo que puedo hacer Al respecto? Y después Entonces Intercambiar con mis hijos Tener esos espacios De reflexión A mí me gusta esa expresión Espacios de reflexión Porque En los espacios de reflexión No vamos a juzgarnos Es que vos No te esforzás Es que yo ¿Quién sos vos Para venirme a decir a mí? En los espacios de reflexión Nos conectamos unos con otros Y como decía Carla Reconocemos De que somos capaces De que no somos capaces En que somos buenos En que no somos tan buenos Una familia Lo que necesita Es comunicación Entonces Yo recomendaría Como familia Papás Y mamás Yo les pregunto ¿Conocen los sueños De sus hijos? ¿Conocen los miedos De sus hijos? ¿Conocen las metas De sus hijos? ¿Saben cómo están Sus hijos? ¿Cuántos se sientan A conversar con ellos? Pero a conversar Como decía Carla Sin el teléfono Y yo diría Incluso sin la televisión Encendida Váyanse a un parque Váyanse a caminar Y en ese espacio Sin juicio Con mucho amor Podemos entonces Hacer un intercambio Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y así pues damos por Finalizada la revista Buenos días Nicaragua Y pues que todos Tengan un excelente Fin de semana Amén Amén Gracias.